Bueno, y una bomba de noticia, como era de esperarse, el pelotero de grandes ligas, Juan del Franco, que ha estado acusado de abusar de una menor de edad en Puerto Plata, un joven que había firmado un contrato por más de 100 millones de dólares, una promesa del béisbol de grandes ligas, pues había la esperanza por parte de sus familiares del equipo de grandes ligas para el cual él juega y amigos de que él no lo mandaran a juicio de fondo, no le aperturaran un juicio. Bueno, pues hace unos momentos, el juez del tribunal de Puerto Plata lo acaba de mandar a juicio de fondo a él y a la mamá de la joven. Mírenlo aquí, se puede decir prácticamente que la carrera de este joven ahí culminó, por eso es que hay que tener, mírenlo ahí, envían a juicio a pelotero o a Ander Franco y madre de menor por acusación de abuso. Eso definitivamente, a mí lo que me dé pena, tengo que decirlo, porque es un muchacho con tantas condiciones y que eso le iba a permitir vivir una vida con bastante comodidad. Imagínense, todos esos millones de dólares, más de 100 millones de dólares, pues más que le quiten entre impuestos, abogados, abogados, le iban a quedar dinero para vivir como un rey. Pero entonces, a esa carrera, verse en una situación tan difícil, creemos que va a pasar un momento bien tormentoso, el pelotero Wander Franco, que con este juicio, antes, cuando, hay que decir que eso es un paso de avance, en términos de justicia en República Dominicana, porque cuando un pelotero en aquella época se veía envuelto en problemas de esta naturaleza y más grave, salía sin problemas. Aquí un pelotero, un caso emblemático con el ex pelotero César Sedeño, que era toda una superestrella y César Sedeño se diría que iba a ser uno de los peloteros más completos que iba a dar el béisbol. Y cuando pasó la temporada de ese año de Grandes Ligas, César Sedeño mató a una mujer que se decía que era una prostituta y bueno, a los tres días salió y le hicieron un cambalache y otros peloteros más, incluso por narcotráfico, el caso de Cutá Pérez, Pascual Pérez, Pascual Pérez estuvo envuelto incluso cuando Fernandito Villalón en un momento dado estuvo preso por drogas, aquel famoso cilantro, Fernandito cayó dos o tres veces por drogas, pero aquel famoso cilantro definitivamente esa gente salía. Había siempre maniobras que le permitía a ellos salir, pero ya las cosas han cambiado, este va para un juicio y probablemente lo condenen y lo de la mamá que sabía que él estaba con esa menor y se pretó, ahí la están acusando de trata de persona y de muchísimas cosas que esa también parece que va a coger un carcelazo. Esos son ejemplos, señores. ¡Gracias!